Tengo la mesa, 4x4, 4 celías Se la ponen a Kimblad Que pasa que te quiero a todo el mundo con las manos para arriba Quiero ver a todos más del rap con las manos arriba, mano arriba Con tu mano arriba, con tu mano arriba Ey, y se lo vamos en 3, 2, 1, 10 Tengo las manos arriba y manos abajo Pa' los que les tiran, mando pa' carajo Siempre trabajando, ganándome los fojos Que lo ven como deporte, que lo veo como trabajo Siempre trabajando aquí Que te llegues a mi altura Él no es Stratus Él es Strato de Cactus Yo no quiero trabajar, yo quiero ganarlo Porque en el dinero claro quiero facturarlo Que en mi bolsillo por las noches quiero guardarlo Pero no quiero alardearlo Porque si tengo logros no necesito publicarlos Para que segan tanto Suficiente con yo saberlo, suficiente con yo merecer lo que valgo Yo también quiero ganar mal Andrena O Magdalen Rap pero no da pena Igual tranquilo porque te quedas A mi chanchito ya no le entran monedas A la renta tarjeta Dime quien gana, dime quien respeta Tú eres bueno en la yeta Tú eres bueno aquí, yo en todo el planeta No me entraran tarjetas porque la vida que estará tuerta Loco, hay martillo cerca Y no vas a abrir esa puerta Porque hay más de un valor de monedas estando muerta Pero loco, se nota que tú no quieres rapear Tú eres libre esterlina, yo dólar Tú más conocido, yo más comercial Eso puede ser Yo soy el dólar porque valo por 10 Así que tranquilo puede ser Que la puerta tiene puertas Para perry, para alma también Para alma, para al niña No acto, para chiquillas Él es bueno, pero no brilla Clava como mierda, pero tienes muletillas Tienes puertas para galmas Si quieres entrar, yo lo asumo Tú puedes tener tus 32 Después de batalla te quedarás con 31 Porque una mela vas a intercambiar Vas a pasarme tu arma por tu culo Porque intentas intercalar las cosas que estás viendo De un modo de vida seguro No, de vida seguro Igual estoy improvisando, tengo seguro Soy en la luna, en el arte oscuro Yo vivo para morir, yo no pienso en el futuro Siempre improvisamos, ¿qué te pasa? Oye, igual no soy Julius Delante me pusieron al Celta Él no me llega ni a Celta ¡Mayo Junior! Pero una de las cosas que divierte Es que la línea del tiempo no es por siempre Las cosas cambian, eso me divierte El trayecto no es corto, pero me dará suerte La línea de vida se intercambiará hasta tu muerte Que romántico, muy romántico ¡Chau! ¡Muera! ¡Pareito! ¿Tienes un jurado? ¡Pasacito! ¡Aplausos! ¡Pasacito! ¡El llave, el llave! ¡Jau! ¡Finocion! ¡Cheers!